Como contamos, la idea es hablar de la cuestión de la educación y para ello estamos comunicados con un docente y dirigente sindical, me refiero a alguien con quien ya hemos hablado en este programa, Rogelio de Leonardi, Secretario General de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja y Secretario de Derechos Humanos de la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Rogelio, aquí, Olivia Roburzen, junto a José Yulman, que ahora no está al aire. Te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto, compañeros. Bien, Rogelio, bueno, la idea contigo era hablar de la cuestión de la educación, lo hablamos con nuestra invitada anterior, María José Cano, de la CTA Autónoma. Digamos, la educación hoy vuelve a estar en el candelero, en la cuestión del debate, pero sentimos que requiere de un debate que trascienda la mera cuestión de la asignación de recursos y que pueda dar cuenta de la importancia de la educación como debate popular y por los derechos en la Argentina. ¿Coincidís con esta idea? Sí, hay un grado de reduccionismo muy grande. Fíjate, en el día de hoy está conmocionando a la opinión pública riojana las expresiones del gobernador de la provincia de La Rioja que estaría anunciando descuentos de días de paro, con una falta de precisión tremenda. ¿A qué me refiero? Para no referirme a las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela que están siendo repudiadas en toda la línea por los y las trabajadoras de la educación. Que confunden los conceptos, mezclan todo y terminan haciendo un reduccionismo tal que parece que la escuela tiene que estar abierta porque se paga a los maestros, tiran por tierra con el derecho constitucional de huelga, desisten de todos los posicionamientos que van tomando públicamente. una hermosa constitución provincial aprobada hace muy poquito y me refiero al mismo gobernador del interior de la patria que pretende ser presidente del partido justicialista, a él me refiero. A todos aquellos gobernantes de origen menemista que son la casta verdaderamente en los feudos que tenemos en las provincias perdidas de la Argentina, como el caso de mi provincia que es la provincia de La Rioja, no vamos a dejar de luchar por eso. ¿Qué quiero significar? Que amenaza, va, está diciendo que se van a descontar los días de paro, hemos tenido más de 15 días de paro en el presente mes confundiendo aquello de que la educación es un servicio. Entonces, como es un servicio, hay que cumplirlo. Y no es así, la educación es algo más, es mucho más importante porque implica la formación de ciudadanos, implica una complejidad tal que contempla lo social, lo político, lo cultural, lo económico, contempla niños que no tienen el comedor escolar, que han sido abandonados por las políticas del gobierno nacional de Javier Milay, pero en la práctica terminan diciendo y haciendo exactamente lo mismo. Días pasados nosotros hemos hecho calificaciones frente al propio Ministerio de Educación en importantísimas y numerosas manifestaciones callejeras y bueno, se hemos acusado del golpe. La casta son ustedes, señores gobernantes, que están incidiendo sobre políticas que desconocen y que parcializan absolutamente la realidad. Esto, como primera parte, no quieren saber qué es, en esencia, la educación pública y el interés que pueden tener los trabajadores y trabajadoras y quienes tenemos que defenderla, tenemos que defenderla luego en la calle y en una forma tan, pero tan desigual. Esta situación se la debemos a esos gobernantes de turno, en el caso particular de mi provincia, al Menemismo y todo lo que esto trajo como consecuencia, entre ellos, este posible futuro presidente del Partido Justicialista en la República Argentina. Así de simple, no tienen parangón. Rogelio, ¿qué tal? José Schulman te saluda. Durante unos, más de 20 años, la Asociación de Maestros y Profesores, la MP, ha impulsado la realización de congresos sobre la educación, sobre la pedagogía, ha impulsado movimientos de renovación de las prácticas pedagógicas. El modelo de escuela vigente en La Rioja, que no es muy distinto al resto del país, ¿está en condiciones de formar, como vos decías, ciudadanos comprometidos con la democracia, el cambio social, la patria grande, la igualdad, el rigor en la cultura, o no? Bueno, es totalmente, totalmente a la inversa. A pesar de que hay una escolarización creciente, una masificación de la educación, no hay formación docente. Buscan los jóvenes una salida laboral... Rápida. ...más rápida, tal vez. Es un reto actual. No hay concepciones pedagógicas que se estén desarrollando a partir de los funcionarios del gobierno de turno, porque esto sigue siendo gobierno de turno, que no consultan con nadie. Por ejemplo, nosotros teníamos, por ley, la paritaria legítima que llamábamos nosotros. Todos lo tiraron por la borda. Es decir, no es solo mi ley el que hizo este desastre. Este desastre ya venía de antes y se profundiza. Esto de confundir la educación con mercancía que se compra y que se vende, esto de que el Estado pueda proporcionar dineros públicos para pagar los maestros en los emprendimientos privados, que son emprendimientos privados, no educativos, nos ha llevado, sí, como vos señalas, nosotros hemos hecho, en el término de los últimos 22 años, 11 congresos populares internacionales para plantearnos todas estas cosas, y nos hemos estado planteando esto hace un mes y un poquito más, donde de ninguna manera coincidimos con las políticas de Estado, porque las políticas de Estado tienden todas a la privatización. Y con otro antecedente, que los funcionarios no han asistido a la escuela pública, son fruto de la escuela privada. Entonces, no podemos esperar mejores consecuencias. Por eso, la lucha de nuestra institución, como gremio señero, como gremio fundador de la CETERA, como gremio... Ha cumplido 77 años la Asociación de Maestros y Profesores, y hoy nos tenemos que dar enterados de que no va a haber retroceso en la promesa del descuento de los días de paro. No hay una línea... No le cabe en la cabeza la posibilidad de decir algo sobre el desastre que es la educación pública y el acomodo que es el cargo en el Ministerio de Educación y el desgaste que significa para el gobierno porque se hace clientelismo. Claro, los que lo venimos denunciando somos nosotros. Entonces, cuando nosotros provocamos las medidas de fuerza, somos los intolerantes, somos los intransigentes. Entonces, ayer mismo, te doy como ejemplo para redondear, nos presentamos frente a la Casa de Gobierno con una manifestación monstruosa, ganamos la vereda de la Casa de Gobierno, por supuesto no nos dejaron pasar porque está la policía allí permanentemente. Pedimos una conversación con las autoridades. El señor gobernador de la provincia no estaba en la provincia, está en función de su candidatura a presidente del Partido Justicialista con los dineros públicos. La señora vicegobernadora estaba en algún otro metier que no es la educación precisamente, el señor ministro de Gobierno, todos ausentes en la Casa de Gobierno en un abandono total y absoluto. Esta es la triste realidad que vive la educación pública en mi provincia y yo creo que la vive absolutamente en casi todas las provincias argentinas. Nadie está dispuesto a ser un mea culpa. Por eso las conclusiones que nosotros hemos sacado de los congresos, se las enviamos para ver si hacen mea en esto y no, no hay caso. No hacen mea. La formación de Cetera es en algún modo el resultado de la respuesta que los trabajadores de la educación, los trabajadores en general, le hacen al primer proyecto de reforma educativa reaccionario, conservador, ya neoliberal, que se genera en 1971, el proyecto Astiguetta. Cetera nació resistiendo no sólo la restricción presupuestaria, sino resistiendo el avance del conservadurismo en la educación, el macartismo, la banalización. Años después, cuando el menemismo estaba en plenitud, recupera aquella iniciativa de la reforma educativa con la ley federal de educación que va a terminar prácticamente con el sistema sarmientino, que había ideado de un sistema nacional que produjera la incorporación de los derrotados en las guerras federales y de los migrantes a la sociedad real. El tema es que a poco de andar de la ley federal, la marcha federal, en un congreso histórico en Río Negro, Cetera cambia la consigna de enfrentar a la ley federal de educación para pasar a levantar la consigna de financiar la ley federal de educación. Yo creo que ha sido la debilidad raigal de Cetera durante todos estos años que a lo máximo ha discutido los problemas de financiamiento, pero nunca ha discutido la calidad de la educación. Una educación que no consigue que los chicos terminen la primaria sabiendo leer y escribir, casos de alumnos en la secundaria que no saben sumar. Te puedo contar exámenes universitarios reales en La Plata en donde no saben qué año fue la revolución francesa, estamos hablando de historias de teorías económicas. Bueno, la derecha utiliza eso para golpear la educación pública, pero el movimiento popular sólo se contenta con discutir el financiamiento. Creo que el ejemplo de la MEP es aislado, pero debería intentar difundirse en el país de poner en debate la educación como sistema de dominación, como sistema global, no sólo como un servicio y entonces discutimos si se lo paga o no se lo paga, porque en definitiva eso es hacerle juego a Quintela, ¿no? Mirá, en términos generales, en la medida en que se obtenga como medio de vida la mal llamada profesión docente pues es un trabajo, esto también habría que discutirlo. En la creación de CEDERA nos llevó tres días a discutir si éramos profesionales de la educación o éramos... Bueno, vos vas a observar que la propia internacional de la educación habla de los profesionales de la educación. Yo prefiero no tocar estos temas tan escabrosos, pero estoy atado a la consigna de que somos trabajadores, trabajadores de la educación que proveemos, que peleamos para el desarrollo integral de la persona, convencidos de que otro puede aprender, de que hay que vivir y que hay que ayudar, que la construcción de... Porque si no... Si bien nosotros no hablamos de calidad educativa, hablamos de educación de calidad, que es una cosa diferente, hay que recalar en algo concreto. La educación es un derecho, es creatividad, es cambio y es así y no se compatibiliza con el sistema capitalista, la educación popular, la educación del pueblo, es un problema social, es un problema comunitario, es un problema político, es un problema económico, cultural. Por eso, desde AMP en La Rioja preferimos hablar de un proyecto político, sindical, cultural, pedagógico. El nuevo capitalismo no ha dado solución a esto ni lo va a dar. Entonces, volviendo sobre las primeras ideas, con personajes como Ricardo Quintela o como cualquiera de los gobernadores del norte grande que no saben ni reivindicar la historia o que trabajan muy bien los principios de una constitución que después no cumplen, te pueden decir que tenemos educación pública, gratuita, obligatoria. La educación es profundamente dogmática cuando tiene que ser no dogmática y estas son las cosas que no quieren discutir. Por eso, esos encuentros a los que vos hacías referencia al principio nos enorgullece a nosotros como riojanos y como argentinos. Si no peleamos y no discutimos estas cosas, vamos a terminar discutiendo solo, como vos dices, el financiamiento educativo. El financiamiento educativo no lo es todo porque países con mucho menos posibilidad económica y de otro tipo por citar como la isla de la libertad la Cuba de Fidel pudo imponer implementar para muchos países del mundo el yo si puedo ayuda a alfabetizar en otros países y sin necesidad de mucha pompa. Esta es la cuestión. Entonces, hoy, cuando estamos hablando de incremento de salario tenemos que hablar de la estructura del Estado. El Estado burgués ha llenado de cargos de conveniencia político-partidaria en lugar de tener cargos eficientes y con un estudio permanente para perfeccionar en la pedagogía para que la pedagogía sea moneda de cambio y no el trato aquel de gano tanto produzco por tanto. Hay una situación total, un desastre en la educación pública argentina que no lo va a superar. Obviamente, Javier Milei lo está empujando más al fondo, pero estos gobiernos provinciales de carácter supuestamente progresista tampoco. Estamos totalmente desengañados de eso. Nos hace falta un gobierno de otro tipo. Así de simple. Rogelio, agradeciéndote mucho una vez más una nueva participación en este programa, vos mencionabas el tiempo que se ha llevado en esta última lucha en el espacio de la MP y en La Rioja. Nos interesa saber también cómo se logra o no se logra atento a la correlación de fuerzas el apoyo de los demás elementos de la comunidad educativa, padres, sectores sociales, digo, porque hay mucho trabajo en construir esta idea, este sentido común de abran las escuelas, de la educación es un servicio, de esa vieja teoría del apostolado, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Que justamente nuestro sindicato que tiene 77 años tenía como consigna la educación es un apostolado y que nosotros le imprimimos otro corte diciendo es un trabajo, es un trabajo mal pagado, no es un apostolado. No tiene principio de solución si no es con la unidad más amplia y hay que ganar la calle que es lo que estamos haciendo en este momento nosotros y es lo que provoca la ira de esas fieras que están en el gobierno y que pretenden que nosotros seamos felpudo de las ideas de la oligarquía, del imperialismo y demás. Ni una línea en las escuelas si no lo fomenta algún ciudadano común por el exterminio en la franja de Gaza. Ni una línea para hablar de la liberación de los pueblos, de la soberanía. Por eso nuestro Congreso Internacional de Educación Pública fue por la soberanía. A 200 años de la batalla de Ayacucho yo no puedo dejar de decirlo. El 9 de diciembre se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho, se están cumpliendo 201 años de la doctrina de Monroé y América es para los norteamericanos. Mientras la sigamos teniendo la señora Richardson izando la bandera norteamericana y la bandera argentina mediasta en la Antártida de Argentina, mientras tengamos este tipo de gobierno nacional y este tipo de gobiernos provinciales obsecuentes con otros capitales particulares y privados, vamos a tener el RIGI en la provincia, vamos a tener la explotación de la mega minería, vamos a tener asambleas por la vida en la calle, ya empieza la escasez de agua en la provincia de La Rioja, ya nos están restringiendo el agua, ya está la quema de campos enormes, millones de hectáreas, centenar de hectáreas en la provincia de Córdoba, este desastre continúa, este desastre no tiene solución en el marco del sistema capitalista actual. Rogelio Delonardi, docente, referente gremial, secretario general de la MP, Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, secretario de Derechos Humanos, de Cetera, perdón, perdón, de Cetera, de Cetera, de Cetera, de Cetera, muchísimas gracias por esta participación en el programa. Les agradezco profundamente el contacto, un abrazo grande para ustedes. Abrazo, un abrazo enorme. Un abrazo enorme.